En el día en el que en España no se habla de otra cosa que no sea esa supuesta infidelidad de Clara Chia Gerard Piqué, que sería sin duda una lección poética por parte de la nueva novia del exfutbolista del FC Barcelona, y es que si se confirma pues estaría sufriendo en sus carreras Gerard Piqué lo mismo que ha sufrido durante el último año la cantante de Barranquilla, sucede una información tremenda por parte de un Milan y un Sasa que vuelven a lanzar un mensaje tremendísimo a Gerard Piqué, tremendísimo a su nueva novia, y lo hacen desde una misteriosa isla paradisíaca que algunos sitúan en República Dominicana, otros hablan de otro tipo de islas, pero desde luego ese parón que está haciendo su aguira con sus hijos está siendo más que merecido, pero no significa que la cantante colombiana pues no tenga sus próximos pasos más que pensados. Precisamente desde España, Lorena Vázquez, una periodista que sigue muy de cerca toda la actualidad que tiene que ver con Gerard Piqué y con Shakira, confirma que los abogados de ambos padres de Milan y Sasa se van a reunir, se van a emplazar para una reunión esta próxima semana, es decir, después de la vuelta de vacaciones de Semana Santa, los dos abogados que tuvieron esas largas reuniones fruto de esos acuerdos de separación por la custodia de los dos pequeños vuelven a verse las caras, esta vez para fijar las condiciones de las visitas de Gerard Piqué a Miami, porque Shakira va a ir esta misma semana, esta próxima semana va a ir a establecerse allí, ya tiene apuntados a los dos hijos al colegio, ya tiene todo perfectamente fijado para que su nueva etapa en Estados Unidos sea más que exitosa y lógicamente ahora Gerard Piqué tiene que hacer lo propio porque tiene derecho, dicen, de 100 una semana, ahora hablan de 10 días, a pasar 10 días con sus dos hijos allí en Miami, esto lógicamente no es cualquier tipo de cosa, son distancias muy largas, vuelos costosos, se hablaba incluso de que se había pues cubierto una vez más las espaldas Gerard Piqué y que era Shakira la que tenía que pagarle la mitad del billete, la mitad del boleto de viaje y la mitad de los gastos para que Piqué pueda ver a sus hijos y precisamente en ese tipo de acuerdos se siguen perfilando los últimos flecos y el último fleco es precisamente el de los abogados en ver cómo van a ser y en qué condiciones Gerard Piqué va a ver a sus dos pequeños, pues bien, en medio de toda esta situación se produce una noticia de última hora y es que ni más ni menos, tal y como confirma el portal A24.com, los dos pequeños, Milán y Sars han lanzado un tremendo aviso a su padre en un artículo titulado Se filtra las condiciones que pusieron los hijos de Shakira para volver a ver a su padre Gerard Piqué, descubrimos tal y como dice este medio de comunicación que pese a la corta edad de Milán y Sars a 8 y 10 años, no olvidemos, le ha lanzado un mensaje y le han dejado muy claritas las cosas nuevamente a Gerard Piqué, ya hablan en España de que la despedida de los dos pequeños con su padre fue fría, hay medios de comunicación que dicen que no hubo ni abrazos y esto tampoco nos sorprende del todo, aunque no deja de ser llamativo que los dos pequeños no se despidan de su padre casi que llorando porque no le van a ver de una manera tan frecuente, pues bien, parece que nada más lejos, no nos sorprende como decimos porque las últimas apariciones públicas o en las inmediaciones de la casa de Shakira de los dos pequeños con su padre han sido en algunos momentos bastante frías, ya lo decíamos en algún que otro vídeo y parece que esta ha sido la tónica, pues bien, ¿qué mensaje le han dado Milán y Sars a ahora que dentro de unas semanas su padre se va a trasladar hasta Miami para pasar tiempo con ellos? Pues le han dejado un mensaje muy claro una vez más, le han dicho que hay una condición que Gerard Piqué tiene que cumplir a rajatabla, como decimos en España, tiene que cumplir con pelos y señales, tiene que cumplir tal y como se lo ordenen sus dos pequeños que tienen 8 y 10 años, pero como dice Shakira, tiene las cosas muy claras, tienen un enorme talento, un enorme gusto musical y parece que también tienen muy claro que ellos solo van a tener una madre. ¿Por qué decimos esto? Pues porque Gerard Piqué tiene una nueva pareja, todos lo sabemos, Clara Chia, que acapara titulares por supuestas infidelidades y que, bueno, y que es la elegida por un Gerard Piqué que le gustaría que sus dos hijos, llegado a cierto punto, lleguen a aceptar su relación y a ver, no como una madre, pero sí como un cierto referente, a Clara, a Clara. Esa es la situación. Pues bien, los dos pequeños lo tienen clarísimo, como dice este portal digital, este medio de comunicación, los dos pequeños, la condición que le ponen a su padre para cuando vaya a Miami para verles es que no puede ir con Clara Chia, que la condición es que los vea siempre sin Clara Chia. Un requisito que se ha cumplido hasta hace bien poco. En la final de la Kings League, Clara Chia siempre ha estado ahí y en la final, que estaba Milena y Sasa, ni rastro de Clara Chia. Algunos confundían a una chica rubia y decían, ah, está ahí. No, no. Esa chica era una trabajadora de Cosmos que nada tiene que ver con Clara Chia y esta es la realidad de la situación. Clara Chia no estuvo en la final de la Kings League y Clara Chia no va a poder estar, al menos por el momento, junto a los dos hijos de Gerard Piqué porque así es el deseo de los dos pequeños. Ellos parecen ser conscientes de todo el daño que ha hecho Clara Chia en su familia, de todo el daño que le ha hecho Clara Chia a su madre y precisamente de ahí viene ese deseo de no querer compartir tiempo con ella. Se habla de que Milan sí que aceptaba un poco más la figura de Clara, pero que Sasa era el que se negaba en rotundo a habitar bajo el mismo techo con Clara Chia. De hecho, se dice que nunca iba a ver a Gerard Piqué cuando estaba acompañado de ella. Un deseo que vuelve a repetirse y una información que se mantiene imperturbable. Es decir, esa información no cambia y parece que es la pura verdad, que los dos pequeños no aguantan a Clara Chia. De hecho, lo que dice Jordi Martín, este famoso paparazzi que le sigue por todos lados y que precisamente ha cogido un vuelo a Miami para no perderse estos primeros instantes desde Sakira y los dos pequeños en Estados Unidos, dice que los niños están tan volcados con su mamá que la vieron pasarlo tan mal que dijeron, Sakira, no te preocupes, quédate tranquila, que no queremos ver a Clara ni en pintura. Vamos, de hecho se hablaba de que Sasa no aguantaba a Clara Chia. Todas las informaciones hablan de lo mismo y desde luego es humillante para Gerard Piqué que sus dos hijos le digan, tú puedes venir a vernos pero no puedes traerte a tu novia. Desde luego es tremenda la información y tremendo como dos chavales de tan cortada se dan cuenta del sufrimiento que ha causado Clara y como se niegan en rotundo, se mantienen fieles a su madre y le dicen, mamá no te preocupes que Clara Chia nunca va a formar parte de nuestras vidas, nunca va a tener un lugar en nuestro corazón y ese parece ser el tremendo mensaje que le han trasladado ya, incluso desde la distancia y a miles de kilómetros los dos pequeños a su padre diciéndole, ¿puedes venir a vernos? No nos importa, no sabemos si tiene muchas ganas, esperamos que sí, porque al fin y al cabo es su padre, pero le han dicho que Clara Chia no puede estar allí y esto imperaba en Barcelona, imperaba en España, imperaba en Europa y en Estados Unidos va a volver a suceder porque es, según destapan medios de comunicación, la condición ineludible e indispensable para que Gerard Piqué pueda pasar tiempo con sus hijos. Como os decimos, las próximas semanas se van a reunir los abogados, van a fijar junto al abogado de Gerard Piqué, el prestigioso pues letrado Ramón Tamborero, van a defender los intereses de Gerard Piqué para que pueda pasar tiempo con sus hijos, para organizar todos los detalles, para que este mismo mes de abril el exfutbolista del FC Barcelona pueda disfrutar de su régimen de estancia con sus hijos en Estados Unidos, pero como os decimos, el requisito indispensable es ese. Los dos pequeños, Shakira también lo quiere, también lo desea, se decía que Shakira había prohibido incluso que Clara Chía apareciese por el colegio para ir a buscar a los dos pequeños y obedeciendo las órdenes de su madre, obedeciendo los deseos o descubriendo el tremendo daño que Clara Chía ha hecho a su familia, los dos pequeños le lanzan ese mensaje a Gerard Piqué. Puedes venir a Estados Unidos, puedes venir a vernos, vamos a recibirte, vamos a pasar tiempo contigo, pero por favor no traigas a Clara Chía nuestras vidas, no traigas contigo en ese vuelo a Clara Chía. Vamos a ver cómo se desarrolla todo porque Gerard Piqué siempre va con Clara Chía a todos lados, allá por donde va el exfutbolista está Clara Chía a su lado y bastante duro va a ser ese viaje de avión de más de 8 horas a Estados Unidos completamente solo o al menos sin la compañía de su nueva novia.